Terciopelo o barba amarilla, Botrops Asper. La terciopelo o barba amarilla es una serpiente grande que puede alcanzar los 230 centímetros, aunque en promedio los adultos varían entre los 140 y 180 centímetros de longitud. Las hembras son mucho más largas que los machos. El patrón dorsal es distintivo en esta especie y consiste en una serie de diseños triangulares a ambos lados del cuerpo. Vistos dorsalmente, los diseños recuerdan una letra X, razón por la que en gran parte de su distribución la especie es conocida también como serpiente X. Esta especie pertenece a un grupo de víboras que se originaron y especializaron en Sudamérica. La terciopelo es la única representante del género que llega a Centroamérica y se distribuye desde México por el Caribe hasta las tierras bajas del Pacífico de Colombia y Ecuador. En Costa Rica es abundante en las tierras bajas y húmedas del Pacífico y Caribe, aunque la especie llega a casi los 1.500 metros de elevación.